La gracia, digno de sus amas, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús, y de forma es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente, a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre, por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma, con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente, a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre, por la eternidad.